¡Vale! ¿Cómo estás? Yo también te saludo con mucho gusto para conocer las condiciones meteorológicas para saber lo que está pasando en nuestro país y saber también qué pasa en el estado de Puebla. Vamos a arrancar con nuestra imagen satelital para saber qué nos depara este día y a qué se debe sobre todo. Como usted lo puede estar observando en su pantalla, el día de hoy tendremos la probabilidad de precipitación importante, lluvias muy fuertes, tormentas con actividad eléctrica y caída de granizo. Esto justamente para estados como Nayarit, también Jalisco y por supuesto Chiapas. ¿A qué se debe? Como lo puede usted estar observando en su pantalla, tenemos por un lado la onda tropical número 15 que está aunada a un canal de baja presión. Esto estará afectando esta precipitación porque se está extendiendo por la parte noroeste, occidente y centro de la República Mexicana. Tendremos por eso probabilidad de lluvia para gran parte del país. Por otro lado, la onda tropical número 16, también con un canal de baja presión que está complicando la situación para la península de Yucatán. Se esperan también temperaturas elevadas, o sea, además de lluvias tenemos temperatura elevada que van desde los 40 hasta los 45 grados centígrados, sobre todo para estados como Sonora. También para este día se espera oleaje para Chiapas y Nayarit que van desde 1.5 hasta 2.5 metros de altura. Así la situación a nivel nacional. Pero seamos puntuales y conozcamos en este momento cuáles son las condiciones para las diversas regiones del estado de Puebla. Arrancamos con la siguiente y es que esperamos en la Sierra Norte máxima de 22 con mínima de 14 la probabilidad de cielos parcialmente nublados con probabilidad de precipitación que podría ser moderada. Por otro lado, tendremos temperaturas elevadas para Tehuacán, máxima alcanzando 28 con mínima de 16 y rachas de viento que alcanzarían hasta los 17 kilómetros por hora. Como puedo observar, las condiciones cambian en gran parte del estado, les recuerdo, esto por las ondas tropicales. Hoy tendremos la probabilidad también de precipitación. Nos vamos con la siguiente región. Tendremos temperaturas máximas para Valle Cerdán alcanzando entre los 20 y 21 grados centígrados con mínima de 9. Mañana fresca, pero el clima se mantiene estable. Rachas de viento de 10 kilómetros por hora con cielos nubosos para esta región. Por otro lado, nos vamos directamente hasta la Mixteca. Continúan las temperaturas elevadas, mucho calor, 36 como máxima. Y por último, en la capital poblana que nos depara este día a mitad de semana, vamos a conocer las condiciones. Existe la probabilidad de precipitación alrededor de las 7 de la noche, máxima alcanzando 26 con mínima de 13 grados centígrados y las rachas de viento estarían alcanzando hasta los 10 kilómetros por hora. Así que ya lo sabe, a prevenir si se está listando para ir al trabajo y pretende llegar después de las 6 de la tarde, hay que extremar precauciones porque hoy llueve. Soy Samantha Gralé y más adelante lo veo para conocer las condiciones para el estado de Tlaxcala.